...personas y de esas 2.600 tienen un orden de detención, es decir, hay 30.000 y tantas personas que han sido detenidas de manera incorrecta. A pesar de ser una ley vigente, el debate sobre el control preventivo de identidad parece no estar agotado. Ivana Vargués, CNN Chile. Manifestación conducida. Nuestra sala de ventas ubicada en Prat 733 Concepción, edificio Civic 2 y 3, otro proyecto de Inmobiliaria Paz. Se acerca la fecha de los cabildos, una nueva oportunidad para seguir conversando qué constitución queremos para Chile. Luego de los encuentros locales tendremos cabildos en todas las provincias de Chile el día sábado 23 de julio. Los acuerdos tomados darán base a los cabildos regionales, a realizarse en todo el país el sábado 6 de agosto. Todos, sin excepción, podemos participar nuevamente. Si no fuiste parte de un encuentro local, súmate ahora a este inédito proceso. Inscríbete y participa en unaconstitucionparachile.cl Para la Constitución, una conversación. Solo nuestros planes están a tu favor. Plan 5 gigas por 15.990 pesos. Además, te damos el doble de gigas para siempre. Pórtate guón, nadie te da más. Banquetería Osorno ofertó en Chile Compra. Adivinen cómo. Dos de cada tres empresas que ofertan en Chile Compra terminan ganando. Súmate a Chile Compra. Hay muchos negocios para ganar. Regístrate en Chile Proveedores. Más información en chilecompra.cl Chile Compra. Todos por Chile. Gobierno de Chile. La Universidad Técnica Federico Santa María y el Pre-Universitario Pedro de Valdivia invitan a todos los jóvenes de la región del Bío Bío a participar gratuitamente el sábado 6 de agosto del Ensayo Nacional PSU Más Grande de Chile. Faxímil diferenciado para tercero y cuarto medio y un completo sistema de análisis de resultados para que puedas reforzar tus conocimientos. Participa en nuestra sede ubicada en Arteagal, en parte 943 Gualpen. Inscríbete ya en ensayonacionalpsu.cl Cupos limitados. En Magallanes se escribe la primera de las historias 50 que continúan aquí, en las tierras del Fundo Gualpen, donde el 29 de julio de 1966 se inaugura la refinería Bíoío. Hace ya 50 años, tiempo de muchas historias de esfuerzo, desafíos, compromiso, sacrificio y satisfacciones como la de ser hoy una de las refinerías que produce los combustibles más limpios de Latinoamérica. Pero las mejores historias están por venir. Con eficiencia y seguridad, de la mano de nuestros 1.500 trabajadores directos e indirectos, queremos seguir creciendo de manera sustentable, en armonía con nuestros vecinos y continuar aportando al desarrollo estratégico de la región y del país. Refinería Bíoío, 50 años generando la energía que mueve a todos los chilenos. 20 horas y 46 minutos, ya estamos de vuelta con más informaciones aquí en Noticias Central. Un auto que tenía en cargo por robo le entregaron a un hombre de Concepción, quien quedó detenido por acusado y acusado.